Salud sexual y reproductiva. La sexualidad es uno de los temas más controversiales del ser humano. Mediante su ejercicio, se puede alcanzar el máximo de los placeres o la peor decepción, complicación o sufrimiento. Muchos jóvenes de tu edad empiezan a tener relaciones sexuales sin haber recibido información correcta sobre sexo seguro y los riesgos de embarazo temprano o la posibilidad de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. El ejercicio de tu sexualidad puede conducirte a Embarazos no planeados y con complicaciones Maternidad y paternidad tempranas Matrimonios forzados Abortos Abuso o violencia sexual Riesgo de contraer enfermedades como sífilis, gonorrea, papiloma humano, hepatitis B o VIH-Sida, entre otros. Habla de la sexualidad de forma clara y verídica con maestros, familiares de confianza o con el personal de salud de tu unidad de medicina familiar. Si deseas utilizar un método anticonceptivo, infórmate de los métodos más adecuados para tu edad. La ignorancia en estos temas está afectando a miles de jóvenes como tú, cuando inician relaciones sexuales sin saber cómo protegerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!